La presidenta de FADEMUR, Francisca Iglesias, ha comparecido para dar a conocer los datos sobre el primer estudio de violencia de género en el medio rural. Cultivando Igualdad es el proyecto que las mujeres rurales de la Asociación FADEMUR han puesto en marcha para dar a conocer una realidad que está muy oculta. Si es difícil hacer frente en una ciudad, por ejemplo como Almería, o un núcleo urbano como Elegido, o un núcleo urbano grande, de este problema mucho más es en un pueblo. Y más cuando ni siquiera vive en el pueblo, a lo mejor vive en la pedanía, vive en un cortijo aislado, que no ves a nadie durante días, durante semanas, durante meses, al único que ves será tu maltratador. Es difícil llegar a esas personas, a esas mujeres, cuando sufren violencia machista. Durante el 2004 y 2005 vivimos en la organización dos asesinatos machistas. Desde la subdelegación del gobierno, su responsable, Manuel de la Fuente, ha dado a conocer un estudio que pone de manifiesto que en el año 2015 las mujeres que residían en localidades de hasta 20.000 habitantes son las que, en menor proporción, buscaban los servicios de la policía o de los juzgados para denunciar. La foto en este momento de la situación de Almería es la siguiente. Tenemos a fecha de hoy 2.357 casos activos por violencia de género, de los que 640 viven en municipios de menores de 20.000 habitantes, el 27%. Este año, 735 mujeres han interpuesto denuncias por violencia machista en Almería por primera vez. 185 lo han hecho en zonas rurales, cifra que supone el 25% del total. En lo que llevamos de 2020 no se ha registrado ninguna víctima mortal por violencia de género, pero en la provincia se han registrado, desde que se contabilizan estos casos, 35 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. De estos asesinatos, 11 de ellos se han producido en municipios de menos de 20.000 habitantes. Tanto la Junta de Andalucía, como el Gobierno Central, como FADEMUR, han puesto de manifiesto la importancia de trabajar unidos para erradicar esta lacra social.